Después de alcanzar la cima como reguetoneros, acumulando fortunas al destacar la crudeza de las calles, las drogas y el sexo en sus letras, cerca de una docena de ellos han dado un giro inesperado, convirtiéndose en líderes cristianos en Puerto Rico y difundiendo el mensaje del evangelio. Dari Yanqui, Héctor El Fader, Farruko, Julio Voltio y Gocho son algunos de esos artistas que convirtieron el reguetón en el ritmo musical más escuchado en el mundo y que luego decidieron dejar sus carreras y convertirse al cristianismo, un proceso que varios de ellos relataron. Voltio, uno de los reguetoneros más vivarachos por su estilo peculiar de interpretación, abandonó la música cuando se prestaba a lanzar dos discos simultáneamente, uno de reguetón y otro de salsa. Un día escuchó a El Fader predicar y decidió emularlo y unirse a él en su ministerio. Seguro que sí, cambié las tarimas, ya no tengo nada que ver con Julio Voltio, se acabó el party, se acabó el baile y ahora es estar en la presencia del Señor, predicando la palabra y diciéndole a todos esos jóvenes que Cristo es la solución. Héctor El Fader, cuyo nombre de pila es Héctor Delgado, es uno de los pioneros del género urbano y quien por muchos años se convirtió en el artista de mayor reconocimiento en la calle por sus presuntas conexiones con narcotraficantes en Puerto Rico. Hoy tú no ves esto como una predicación, hoy tú lo tienes que ver como un método de Dios salvarte. ¿Qué quieres salvar? ¿Quieres salvar tu matrimonio o que tu matrimonio está en el piso? ¿Quieres salvarte de esa depresión, de esos pensamientos de suicidio? El último en anunciar su conversión fue Ariyanki, quien al momento de retirarse de la música en diciembre pasado, dijo que pese a los logros obtenidos en sus 30 años de carrera, su vida estaba incompleta sin Dios.